Estamos a menos de 24 horas del primer trailer de GTA 6 Que cabe decir que el día de mañana 5 de diciembre a partir de las 6 de la mañana hora del centro de México Yo estaré en directo esperando el nuevo trailer Por si se quieren pasar por allá para reaccionar conmigo al trailer ya saben que son todos bienvenidos Por lo que en este video les voy a mostrar todo lo que deben saber antes de la salida del primer trailer de GTA 6 Para comenzar, el primer anuncio de GTA 6 se produjo en febrero del 2022 Cuando Rockstar Games reveló la noticia que GTA 6 estaba en marcha Y todo esto como parte de una actualización más amplia para la comunidad de GTA 5 y GTA Online Con la que mencionó que la próxima entrega de Grand Theft Auto estaba en desarrollo Luego en ese mismo año 2022 unos meses después en el mes de agosto La empresa matriz de Rockstar Games, es decir la dueña de Rockstar llamada Take to Interactive Reafirmó esta noticia que la próxima entrega de Grand Theft Auto estaba en marcha Esto como parte de un informe de los resultados financieros de la misma empresa Que de hecho lo dijo el mismísimo Strauss Zenik, el CEO de Take to Interactive Pero menos de un mes después de estas declaraciones El día 18 de septiembre del 2022 Hubo una de las mayores filtraciones de toda la historia de los videojuegos Una que no solo marcó el antes y el después en Rockstar Games Sino en toda la industria Ya que gracias a un niño de 17 años llamado Arion Kurtag Miembro de un grupo delictivo de hackers llamado Lapsus Se encargaron de extraer y difundir un montón de supuestas líneas de código Videos, capturas de pantalla, gameplays del supuesto desarrollo de GTA 6 Que claro, ya le dediqué un video completo hablando sobre todas y cada una de las más de 300 filtraciones Que hubieron en esos archivos Por si lo quieren ver ese video lo tendrán acá abajo en la descripción Que en ese momento cuando salieron a la luz nadie se creía que fueran reales Pensaron que era algún otro juego con algún mod gráfico o algo así Sin embargo no pasó mucho tiempo ya que el día siguiente Rockstar lanzó un comunicado oficial Donde declararon que efectivamente esta intrusión de hackeo había sido totalmente real Que todas las imágenes que se estaban difundiendo por las redes eran reales Donde dejaron muy en claro que estaban muy decepcionados Porque ellos querían compartir todo esto de la manera que ellos habían planeado Y no por un hackeo Además que dentro de las primeras 48 horas que surgió todo el hackeo Rockstar se encargó de eliminar a diestra y siniestra todas las filtraciones, imágenes Y cualquier cosa que hubiera sido filtrada de su juego Ya sea de cualquier foro, de alguna red social Y que inclusive a quien se atreviera a subirlo Directamente les metía un strike y una demanda De hecho yo fui uno de ellos Por eso mismo no les puedo mostrar más imágenes Porque ya me han demandado antes los de Rockstar Afortunadamente cumplí con la sanción y no escaló a nada más Aunque cabe decir que desde ese entonces Rockstar Games y su empresa Matriz Take the Interactive Han aumentado considerablemente el precio de sus acciones Y bueno, la última actualización sobre todo este caso del hackeo del chico de 17 años Es que fue considerado psiquiátricamente no apto para ser juzgado Es decir que este chico nunca iba a pisar la cárcel por problemas mentales Sin embargo la multa económica que seguramente le va a caer él o a su familia No va a tener precedentes Sin embargo inmediatamente después de esta masiva filtración de GTA 6 Hubo cierta preocupación no solamente por la comunidad de GTA Sino también dentro de los mismos desarrolladores Ya que esto podría llegar a suponer un retraso de la próxima entrega de GTA Aunque de hecho Rockstar oficialmente declaró en un comunicado Que esta filtración no iba a afectar en nada a sus planes de lanzamiento Pero digo, tampoco es como que nosotros supiéramos antes de las filtraciones Cuando es que se suponía que iba a salir Por lo que tal vez mañana con el trailer sepamos alguna información o algo así Y esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿Por qué GTA 6 tarda tanto en salir? Bueno, como tal esto antes había muchas suposiciones del por qué podría ser la razón de esto, ¿no? Donde se decía que probablemente era por la salida y entrada de muchos nuevos directivos a la empresa Que inclusive se había dicho que habían reiniciado el juego desde cero Porque habían tenido un cambio de planes O claro, también por la misma pandemia Que seguramente es lo que había retrasado aún más la salida Sin embargo, mediante la fuente de Bloomberg Que fueron las mismas personas que anunciaron la fecha de salida de GTA 6 Y luego que en diciembre iba a salir el trailer Y efectivamente tenían razón Estos mimos de Bloomberg dijeron que habían hablado con diversos trabajadores de Rockstar Los cuales les explicaron que el principal motivo de este retraso fue la pandemia Ya que al no poder estar en las oficinas físicas durante más de dos años Esto les retrasó muchísimo el desarrollo Lo que sí cabe destacar es que los trabajadores que dieron esta entrevista Dijeron en 2022 que ellos veían una posible ventana de lanzamiento de GTA 6 Dentro de dos a tres años Es decir, para 2024 o máximo 2025 Pero que ni siquiera ellos sabían cuándo podría llegar a salir Además, que cabe dejar en claro que en todo este tiempo Rockstar ni ningún trabajador Ha dicho que el juego como tal se va a llamar GTA 6 Si no simplemente dicen la próxima entrega de Grand Theft Auto O también, como lo pudimos ver en las filtraciones que hubieron en noviembre del 2022 En todos los archivos del juego en ningún momento como tal se menciona GTA 6 Sino que aparece como Project Americas Lo cual hace pensar que probablemente el juego no se va a llamar GTA 6 Lo cual, yo sinceramente, esto ya es personal Pero yo lo vería muy improbable Lo que sí, y esto es totalmente oficial Que cuando se hizo la investigación de parte de la CMA A Microsoft por la compra que querían hacer en curso de Activision y Blizzard El personal de Microsoft escribió lo siguiente Se espera que el muy esperado Grand Theft Auto 6 se lance en 2024 Que para que ya lo digan Microsoft Los mismos dueños de Xbox Yo creo que puede ser una fuente confiable en que sí se va a llamar GTA 6 Pero digo, estamos a menos de 24 horas de averiguarlo Tampoco es como para que nos pongamos a especular Ahora, en cuanto a detalles que sabemos hasta ahora de GTA 6 Sin entrar en tanto spoiler Es lo que ya la mayoría conoce Que va a estar situado en la ciudad de Miami, Florida Es decir, en Vice City En los tiempos modernos En donde tendremos dos protagonistas Uno masculino y uno femenino A Jason y a Lucía Donde el personaje que tendrá más protagonismo va a ser Lucía El personaje femenino Además que la vida de Jason y Lucía va a estar fuertemente influenciada en la historia de Bonnie y Clyde Además que tendrá bastantes mejoras en la mecánica de sigilo y de pelea Y claro, como ya se esperaba Tendrá muchas mejoras muy similares e incluso parecidas A las que tenemos hoy en día en el Red Redemption 2 Y sobre todo una de las cosas que también nos como que sorprenda mucho Ya que hoy en día se utiliza demasiado Y es que estará fuertemente influenciado por la inteligencia artificial Ya que por ejemplo tendremos bastantes mejoras en cuanto a la policía Que ahora cuando estemos en algún asalto ya no entrarán directamente a la tienda por nosotros Sino que van a rodear todas las posibles salidas del lugar donde estemos asaltando Y esperarán a que salgamos O también en caso que hayamos escapado Y nos vuelvan a ver los policías que nos estaban siguiendo Ellos habrán recordado las placas del vehículo en el que íbamos Y nos volverán a poner nivel de búsqueda Pero sin duda lo que más destaca es su realismo tan extremo Como por ejemplo ahora cuando tú choques un vehículo Al segundo choque ya va a presentar fuertes fallos No como hoy en día en GTA V que tú puedes chocar mil veces el vehículo Y solamente se abolla, se dobla, tiene ahí golpes Pero puedes seguirlo conduciendo sin ningún problema Acá en GTA VI por lo que se vio ya no va a ser así Que de hecho como seguramente muchos se enteraron Gran parte de la comunidad, no digo que todos Pero gran mayoría Hubo muchas opiniones divididas en las que se estaba de acuerdo o no a favor de este realismo Ya que muchos decían que el realismo extremo Iba a afectar a su mala jugabilidad dentro del juego Y otros decían que iba a ser muy bueno Porque iba a ser algo bastante basado en la vida real Pero cabe repetir que esas filtraciones simplemente fueron eso Filtraciones, más no el juego final Por lo que seguramente a lo que vimos a las filtraciones El juego final va a ser bastante distinto Pero lo que sí, sin duda hizo que mucha gente se enojara Y esto sí sobre todo Es que varios trabajadores de Rockstar afirmaron Que el juego también estaba tardando un poco más Porque están trabajando para que su juego sea apto para los tiempos de hoy en día En pocas palabras Que están haciendo que su juego sea un poco más family friendly Que de hecho Rockstar ya hizo esto anteriormente Se acordarán que con la trilogy Definitive Edition Cambiaron un montón de cosas de los juegos originales Por ejemplo, donde hacían burlas a varios partidos políticos Inclusive a burlas a religiones Burlas a, no sé, a grupos étnicos A minorías Todo eso en la trilogy y Definitive Edition lo quitaron Con la intención, claro, de evitar alguna funa Lo cual también hizo que mucha gente se enojara Porque, bueno, pues la sátira de la vida real Es algo indispensable en los juegos de Rockstar Games Y que ahora lo vayan a minimizar o prácticamente a quitar Es algo que causa bastante intriga Lo que sí todos sabemos Es que tendremos el primero de varios trailers de GTA VI El día de mañana, martes 5 de diciembre En punto de las 8 de la mañana Hora del centro de México Donde se espera que presenten principalmente El logo de GTA VI Si sepamos si se va a llamar GTA VI o no Tal vez alguno que otro personaje principal Y claro, que nos dejen ver un poco del mapa Que por más que sepamos que va a ser Vice City Por lo menos un vistazo de los gráficos Y una panorámica en general Lo que sí yo dudo mucho Aunque espero equivocarme Es que nos den una fecha exacta de salida A lo mucho yo creería que nos van a decir A finales de tal año Es decir, tal vez Falling 2024 Así que hasta aquí este super videazo Que ya saben que si les gustó Pero sobre todo si les sirvió Se los agradecería muchísimo Si me dejan su grandísimo like Y sobre todo y lo más importante Que se suscriban aquí al canal Porque estamos en robo a tu 500.000 suscriptores Pero ya sin más Ya saben que yo Soy Guardar Barral Me despido hasta aquí el videazo del día de hoy Y sin más ¡Hazme hecho chao!